Donde empieza la magia. En junio, como siempre, los principales operadores. Ahora, el Uva Boss, en Disney Channel. ¡Ey, Oli! Soy Kletus. Bienvenido al cielo. Supongo que hiciste algo bueno para llegar aquí. Y los buenos merecen que sus seres queridos estén bendecidos. Y dan ganas de llorar cuando muere un familiar. El dolor que sientes tú, la cabeza vuelve azul. Por suerte para ti, nos gusta intervenir. Podemos impedir que vayas a morir. Porque es que aquí, en Querubín, evitamos que los lobos se den un festín. Porque es que aquí, en Querubín, la tarifa es gratis para ti. Porque hay que difundir amor y hacer un mundo mejor. Y papeleo lo peor, esto ya me encargo yo. Descansa y nos dejas bendecirlos por ti. En fin, somos el querubín. ¡Buenísimo, ve! Déjame otra box. No, no lo veo. ¡Cambia! ¡Cambia, cambia, cambia, cambia! Oye, oye, ¿buscas trabajar creando artilugios raros y aparatejos absurdos? Bueno, llama a la fábrica de ideas locas de Wacky Wally Warford, donde tú lo haces todo y yo gano dinero. Por favor, estoy desesperado. ¡Bingo! ¡Guau! ¡Está en racha, señor! Chicos, ¿notáis eso? ¿Mierda? ¿Será un infarmoto? ¿Eso existe? ¡Tranquilo! ¡Relájate, Moxie! Estoy muy relajado.